Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿Han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres cabritos, otro tendrá tres panes y el tercero un odre lleno de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Ahí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban ahí dijo ¿Cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre? Este es el origen del dicho ¿Hasta Saúl es profeta? Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. ¿Dónde han estado? Les preguntó el tío de Saúl a él y a su siervo. Estábamos buscando a los burros, le respondió Saúl, pero no pudimos encontrarlos. Así que acudimos a Samuel para preguntarle dónde estaban. Ah, ¿y qué dijo? Le preguntó su tío. Nos dijo que ya habían encontrado a los burros, contestó Saúl. Pero Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Después, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mispah y dijo Esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Lo saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho No, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó ¡Viva el rey! Después Samuel le explicó al pueblo cuáles eran los derechos y las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo y lo puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios le había tocado el corazón. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Pero Saúl no les hizo caso. Naás, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían en el oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían ahí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán no había uno solo a quien Naás no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había 7.000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabez de Galaad. Como un mes después, el rey Naás de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabez de Galaad. Pero los habitantes de Jabez pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naás, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Jabez. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeah de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabez. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabez de Galad para decir, Los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabez dijeron a sus enemigos, Mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel. Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían, ¿Por qué debe gobernarnos Saúl? Tráiganlos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió, Nadie será ejecutado hoy porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente, Vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne, delante del Señor proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Si Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí, en silencio, delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios, entonces Él los entregó a Císara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, Hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret, pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jeftén y a Samuel para salvarlos y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naás, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsen escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlos su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 de los hombres escogidos a Mikmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1.000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Jeba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo, Hebreos, escuchen esto, levántense, sublevense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Jeba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Mikmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galahad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante siete días, Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Mijmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban seiscientos. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Jeba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Mikmas. Tres destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte, hacia Ofra, en la tierra de Esual. Otro fue al occidente, a Bet-Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboím, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente, ocho gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y cuatro gramos por afilar una hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Mikmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Gracias por ver el video.